Soy Geraldine, soy la coordinadora del sector de videojuegos del MICA. El MICA es el mercado de industrias culturales argentinas, organizado por la Secretaría de Cultura de la Nación y otros organismos del Estado Nacional. Y lo que estamos intentando, o sea, la idea del MICA, fue traer invitados internacionales de los seis sectores más pujantes de las industrias culturales para que tengan a conocer lo que es la producción nacional en los sectores de diseño, editorial, videojuegos, música, audiovisual y nos faltaban unos procesos de artes escénicas. Vinieron más de 200 invitados internacionales y el MICA básicamente tiene tres patas. Una pata muy importante fue la ronda de negocios, otra de las conferencias y otra es que cada sector, o sea, toda la industria nacional de cada sector está representada en diferentes zonas. Además, es un espacio donde los productores de las diferentes industrias se pudieron conocer entre sí. Bueno, el objetivo nuestro, por lo menos, fue ese. Esperamos que les haya servido a todos los productores y empresarios nacionales. Particularmente, el espacio de videojuegos lo que hicimos fue traer varios equipos y cargar en esos equipos todos los juegos de las industrias locales y además en el sector organizamos, junto con otra gente, una serie de performance. Y bueno, me parece que estuvo bueno, hubo gente. ¿Cuál fue el motivo de incluir videojuegos dentro de lo que es el MICA? Algo que normalmente no... Es una industria que, digamos, que está vendiendo mucho, es una industria que incide mucho, o sea, la exportación de estos juegos está incidiendo mucho en la economía y por eso es que la incluimos. Es un sector importante. Muy bien, gracias. Mi nombre es Guillermo Avaru, soy diseñador de juegos, consultor de producción también. Estamos acá en MICA, en el sector de videojuegos, mostrando la producción nacional. La experiencia fue muy positiva, la verdad que está muy bueno ver cómo la gente juega, se sienta, experimenta con los juegos, los diferentes tipos de juegos sociales. Tenemos juegos 3D, tenemos juegos por Internet, con Facebook, con Flash. Y la verdad que preparar esto fue una experiencia muy interesante, porque 20 empresas se tuvieron que organizar para mandar todos juntos un contenido a un mismo proveedor, que en este caso fui yo, y que todos juntos tuvieron que trabajar para organizar algo que la verdad es bastante novedoso. La gente entra y no entiende bien hasta que se sienta y juega y se ríe un rato y juega en conjunto, incluso hay juegos que se pueden jugar en conjunto. Así que, bueno. ¿Cómo fue la aceptación del usuario en cuanto a los juegos nacionales? La aceptación del usuario. Acá hay gente de todos los palos, como le dicen. Hay gente de libros que vienen y se sientan y no entienden mucho de lo que es interacción, pero es interesante verlos, ¿no? La aceptación es grande, es grande. Al principio es reticente, hay que ayudarlos, hay que preguntarles, ¿te puedo ayudar en algo? ¿Que se dan cuenta que son juegos hechos en la Argentina? La respuesta es siempre la misma. La respuesta es no, estoy mirando. Hasta que uno dice, bueno, podés mirar sentada. Y así empezás a llevarlo, ¿no? Es muy interesante ver cómo empiezan a aceptar el juego cuando chocan un poquito. ¿Qué es lo que me portaste recién? Sí, o sea, ¿creen que estos juegos están hechos en Argentina? No, nadie cree que estos juegos están hechos en Argentina. Creen que es, no sé, no sé qué es lo que creen, pero cuando les decimos que esto es producción nacional 100% y que tenemos 60 juegos mostrándolos, se sorprenden bastante. Porque también tenemos juegos portátiles para iPod, para iPad, y está muy bueno, la verdad que la gente sepa que estas cosas se pueden hacer en Argentina. Y mostrarlo de esta manera es muy importante, la verdad, para la industria. Muchas gracias, Guillermo. Muy bien, estamos con Ezequiel y Alex. Bien, estamos acá en el Mica. Bueno, contanos un poco, Alex, para que usted... Tellos, Alex, por qué has venido aquí en el Mica. Bueno, soy de Belén, de Alemania, y vine aquí porque me fui invitado para ayudar a los países argentinos a expandir su negocio, a ser más internacionales, porque son muy exitosos internamente, pero quieren establecer un negocio. Por lo tanto, han invitado a muchas personas de negocio a Argentina y les gustó ayudar a venir a encontrar a los partners internacionales y a hacer su negocio de negocio internacionalmente. Great. ¿Qué tipo de juegos que te buscas en Argentina? No tenemos juegos, en realidad. Somos juegos de negocio para juegos online, para juegos de juego libre. Por lo que estoy buscando, como los juegos sociales, los juegos de clientes, los juegos de negocio, los juegos de negocio, porque ayudamos a los desarrolladores internacionales. Esto es exactamente lo que podemos ayudar a Argentina. Tenemos muchas compañías europeas que van a atacar el mercado latinoamericano, pero no tienen el contexto aquí. Así que, básicamente, ayudamos al mercado europeo también, porque venimos aquí. Y, por lo tanto, los publicadores locales, por ejemplo, como el Sistocinco, por ejemplo, que son grandes y muy importantes para nosotros. Y, por lo tanto, tenemos que conseguir los juegos de Europa. Y, por lo tanto, construimos una relación entre Latinoamericanos y todo el mundo. Y, por lo tanto, lo más bien a nuestra esforia, ¿Qué te buscas en Inigo? ¿Cuáles han encontrado estas épocas a la gente? Me encantó de eso, porque se hace muy bien organizada. Tenemos todo lo que se nos llevaron desde el aeropuerto hasta el hotel. Hay una bus toda la mañana, desclipse a la semana. Tenemos todas las reuniones en la charla. Tenemos una tableta de negocio. Tienen todo para nosotros. Tenemos nuestra propia mesa. Tienen algunos movimientos. Lo único que tengo que hacer es hablar y hacer el negocio, así que es muy fácil para mí y lo disfruto. En términos de nivel de los desarrolladores y compañías que desarrollan juegos en Argentina, ¿cuál es tu opinión sobre eso? Hay muchos juegos de edward, como Odemonia también hace dos juegos de edward. Son bastante pequeños, pero tienen una buena relación con las marcas, que no es así en Europa, por ejemplo. Creo que podemos ayudarles a encontrar partners en todo el mundo y a ampliar el negocio, básicamente. Muchos creativos están aquí, muchos estudios de animación, son estudios, que están buscando oportunidades de negocios. Esto es lo que Odelegends pueden ayudarles, porque tenemos este network en todo el mundo, y esto es lo que disfruto. Entonces, básicamente, en resumen, tu experiencia ha sido genial. Absolutamente, este último día fue mucho divertido, todo fue absolutamente bueno. Yo realmente amo la ciudad y las personas aquí son muy amables. Y me gustaría volver, por supuesto. Gracias, Alex. Gracias. Volvemos. Dime, entonces, Ezequiel, ¿qué es lo que hacés? Soy el jefe de la área de internacionalización y rondas comerciales de ADBA, y aparte miembro de la comisión directiva. Y desde la organización lo que tratamos de hacer es juntar las puntas del exterior con las empresas nacionales, con el objetivo de fomentar la industria, hacerla crecer y generar mejores condiciones para todos. ¿Cuál fue el mayor desafío que encontraste al iniciar estas rondas de negocios? Las relaciones con el gobierno, si bien siempre son de muy buena voluntad de ambas partes, siempre hay asperezas entre lo que explicaba el público, pero por suerte lo pudimos asegurar de manera satisfactoria. Básicamente, los objetivos que se plantearon al asesor de la organización del MICA, incluyendo la ley de videojuegos, ¿se han cumplido? Sí, se han cumplido satisfactoriamente, aumentándose al día de hoy, a solo dos días que los internacionales han llegado, ya han confirmado que se están cerrando a poder, con lo cual eso es muy bueno para todos. Muchas gracias.